¿Puedes decir la frase? ¿Es emotiva? Bueno, es que quería decir que soy como Blanche Dibois, que confío en la bondad de los desconocidos. Y hay mucha bondad en los desconocidos. Muy bien dicho, Candela, joder, que hace falta. Pero perdón, hay una frase que tiene que ver con esto que tú has dicho. Perdón. De la importancia que tiene la gente que hace cosas malas como ensucia al resto. Si tú, ¿quién decía esto? Si es que esto yo creo que alguien lo dijo aquí. Si tú en un cubo de mierda echas vino, el cubo es de mierda. Y si tú en un cubo de mierda echas un poco de vino, es mierda también. ¿Sabes lo que digo? Sí, la mierda siempre es mierda. Siempre gana. Claro, siempre gana. Pero menos mal que tú das mensajes que van por el otro camino. Claro, y porque estamos en el mes de mayo... ¿No os ha gustado la frase? Es que lo ha dicho igual. ¿Cómo es que lo ha dicho igual? Ha sido una frase de mierda. ¿Has hecho...? No. A ver. No lo he dicho igual. Sí, has dicho las dos veces... Tú también tienes errores, David. No lo he dicho bien. También cometes errores, marica. Has dicho las dos veces. Cubo de mierda con vino. No, he dicho... Bueno, pues nada, lo que tú digas. Eres la típica persona que no se puede discutir con ella. Lo que has dejado claro es que un chorrito de vino no te arregla un cubo mierda. Pero lo he dicho distinto, ¿eh? Por lo que tú digas. No he dicho la misma frase dos veces. Mira, no le voy a decir yo a las personas... ¿Nos podemos volver a ver? Yo creo que alguien lo dijo aquí. Si tú en un cubo de mierda... Sí. ...echas vino... Sí. ...el cubo es de mierda. Sí. Y si tú en un cubo de mierda echas un poco de vino, es mierda también. Es lo que digo. Sí, la mierda siempre me... Siempre me... ¡No! 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 ¡Davi! ¡Davi! Que hemos dicho que violencia no, marica. ¡Davi! ¡Davi! Hemos dicho que violencia no. Me he hecho daño encima. Asume... Asume que también te equivocas. Me he equivocado, ¿eh? Pero mira, tienes unas sábanas preciosas, una camiseta preciosa y luego no te van a gloria de que has ido solo cuatro veces al teatro en tu vida porque es una cosa feita. Es lo primero que he dicho que me sabe, que es algo que tengo con gran dolor. Exactamente. Porque cada vez que voy me lo paso muy bien y me gusta mucho. Porque mira a la muchacha esa que quiere estrenar y tiene el cartel y todo y no sabe ni si va a estrenar. Es verdad. No tiene ni teatro. Voy a volverlo a promocionar. Vuelvelo a promocionar eso. ¿Dónde está la camisetilla? ¿Dónde la puse? En el suelo encima. En el suelo encima. Pero también te digo... A ver, a ver. No la he tirado yo. Vaya hostia, le he pegado a eso. Me he hecho daño. Claro. Pero estáis ensayando bien y todo. ¿Quieres presentarlo tú? Que yo ya lo he hecho antes. Claro. Yo si es teatro siempre. Pero a saber si se hace esto. ¿Qué? Se va a hacer. ¿Se va a hacer? Dilo, dile el título y algo... ¿Create teatro al dente? Es la compañía. Es la compañía. Y esta es la función. Vale. Te voy a hacer un comentario súper frívolo. Porque el otro día yo fui a una cosa de unos estilistas, porque ahora estoy muy metida en ser modelo. En el mundo de la moda, ¿eh? Sí, sí. Yo ahora quiero ser modelo. Ay, perdón. ¡Mal! ¡Pero mala! No me entiendes, ¿no? Estás para hacer pasarela en un barco. No, que lo quiero intentar, pero tú ves que no me sale. Pero, perdón. ¡Maricones! Yo no... A ver. Marica, yo no sé ni para qué vengo. Ha sido muy bonito. Es que no puedo ni hablar nunca. Es que no acabo nunca de nada. Pero, perdón, Candela. Es que has intentado seguir diciendo la frase mientras te caías. Lo has hecho muy bien. Has mantenido el tiempo muy bien. Perdón. ¿Qué estabas diciendo? Mira. Ten cuidado que a ver si te vas a... Mira, voy a ir a Málaga con una serie que se llama Amaricón Perdido. Y entonces me estoy haciendo el look para Málaga. Vale. Entonces, me hice como un pantalón. Ay, unos colores, unas cosas y tal y cual. Con la persona que me lo va a hacer, que es fantasía pura y todo muy moda tal. Vale. Bueno, al final dijeron, no, el pantalón negro. Y me dijeron, negro, amarillo, nunca. Ya. Abeja, maya, no, marica. Cuando tú ya en otoño hagas la función, las letritas, fucsia, granate, verde. Buen consejo. Combinación, amarillo, abeja, maya, no. ¿Cómo reivindicas tu gremio, eh? Hombre, marica. Por supuesto, lo digo como algo bueno. ¿Y por qué? ¿Sabes qué pasa? Que a Juan Codina y a Manuela Paso... Son muy buenos, eh. Y les hubiera gustado mucho venir a la Resistencia. Y entonces le habrá preguntado a Ricardo, ¿qué te han dicho? ¿Qué habéis hecho? Es que el sofá tiene un límite. O sea, que tampoco podemos aquí... Ya te capto. Si yo no te reprocho nada. Sí que reprochas, sí. No, yo te lo capto, yo te... Oye... Hoy estás en Max Reproche, eh. No me digas eso porque me siento mal. Hoy estás en Ultimate Reproche. Escandela, Escandela Retintín. Sí. Perdón. Hoy estás sacando el cúter, eh. Bueno, perdonadme. He venido jodida y que me regañéis, pues, es mal. Hoy has abierto... Dale caña, Candela. ¿Eh? Dale caña, dice uno, eh. No estoy de... Es que no tengo fuerza hoy. Hoy has abierto... Hoy he venido primavera. Hoy he venido con bendición. Has abierto la reproche. Ay, voy a decir una cosa también de reproche. Puedo decirlo, pero no es aquí. Hombre, yo hoy lo haría todo de reproche. Mira, esto es la policía este fin de semana. Perdón, que se te ha tronchado el pendiente y a ver si te va a pegar en la nuca, eh. Bájatelo, bájatelo el otro. Que se te ha tronchado. ¿Cuál? Ahí, pero... Ay, gracias. Esas gafas me vendían a mí para quemar hormigas, fenomenal, tío. Pues son de mi amigo Gonzalo. Para quemar hormigas, tío, con el consol, ¿sabes? ¿Te la quieres probar? ¿No lo habéis hecho eso nunca? Pruébatelas, a ver. Mira, son de mi amigo Gon de Safilo, que me las ha regalado. El programa a estas alturas ya es una fiesta en una casa rural, o sea, ya... Ah, pero está bien, tampoco sale tan mal, ¿no? A ver. Hombre, es progresivo. ¿Te quedan bien, eh, Marcos? ¿Pero tú qué tienes? ¿Hipermetropía o algo de eso? Yo no sé ni lo que tengo. Yo lo que tengo es que soy mayor. Pero mejor ahora. Claro. Por arriba ves de lejos y por abajo ves de cerquita. Es lo que se llama progresiva. Pero para ver por abajo basta con mirar hacia abajo. No hace falta ponerse puntillas. Claro. No, pero sí ayuda, ¿eh? Pero ayuda, porque al principio tú no lo sabes hacer. Mira, mira, mira. Y le dais así como si tuvieras asomado suelo al Facebook. Hostia, por abajo, flipas. No, por abajo no me van bien. No, porque por abajo no te vienen bien para mirarme a mí, pero por abajo mira tus cosas. Mira tus cositas. ¿El qué? Por abajo mira tus cositas, ¿ves? Sí, es verdad. Eso lo ves Divi. A ver, si voy a tener yo algo de la vista y estaba pensado que estaba fumado todo el día y es esta movida. Perdón, perdón, Marcos, un momento. Tío, pruébatelas. No, pero déjatelas un momento. Es que Miguel hoy... Miguel también está haciendo muchos reproches hoy. Ay, 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 Miguel, mira, Marica. Hazle un plano a Marcos primero y luego por eso... Mira. Raquel me gusta mucho porque es una persona absolutamente educada. Falta muchísima educación y respeto a los demás. Eso es verdad. En cero, de Movistar Plus. En cero, de Movistar Plus.